Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos con Mika Castillo, una grosa, casi abogada, casi contadora y actual casi sommelier también de vinos de la Escuela Gourmetall Line. Pero ya sommelier. Ya sommelier, muy bien. Ya recibida de sommelier de vinos en nuestra escuela. La hemos invitado porque nos pareció súper interesante todo lo que tiene para aportar todos los conocimientos teórico prácticos y sobre todo ahora porque hay un auge súper interesante y cada vez más más creciente en demanda que tiene que ver con los emprendedores desde su hogar. Van a ver que es relativamente fácil dar los primeros pasos en cualquier emprendimiento. Así que Mika, un gusto tenerte acá con nosotros. Súper contentos. Bueno, así es. Un gusto también para mí. Bueno, como decía bien Marcos, yo soy sommelier de Escuela Gourmet y estudiante de las carreras contador y abogado en la Universidad de la Empresa. Hoy les quiero contar un poco esos tres consejos base que me parece que son re importantes para aquellos que están iniciando su emprendimiento en gastronomía. Así que, bueno, vamos a arrancar por lo que es ponerle el precio a nuestro producto, por otro lado separar mis finanzas personales de las finanzas de mi emprendimiento y también un pantallazo general de lo que es monotributo, que es ese régimen simplificado al que un poco todos le tenemos miedo, que de simplificado no tiene mucho, pero que acá lo vamos a conversar y vamos a sacarnos esos días. Bien, la idea es, entonces, darles herramientas simples para que ustedes puedan emprender, puedan tener el ABC, por lo menos ciertos indicadores básicos para que puedan empezar y ciertas herramientas para que les puedan servir en el día a día de una manera fácil, ¿no? Porque hoy en día uno busca en YouTube o busca en diferentes, o con diferentes colegas inclusive y van a escuchar un montón de campanas. Bueno, esta es una campana más, pero les garantizamos que es una campana súper nutritiva porque de hecho, bueno, tenemos el conocimiento, tenemos los skills y nos encanta también, tenemos un espíritu emprendedor, entonces lo vamos a contar desde ese ángulo. Así que, Mica, espero que te guste el café, yo te serví una prensa francesa que nos encanta. Y bueno, arrancaremos entonces charlando respecto al costeo, ¿no? De la batería prima. Así es, así es. A ponerle el precio a mi producto. Entonces, como como principal, o sea, como base principal, es saber que ese producto que nosotros estamos lanzando al mercado, que es único y que lo hace único que lo hagamos nosotros. O sea, nuestra experiencia, aquellos errores que modificamos, aquellas capacitaciones que hicimos y todo el tiempo que nos llevó a saber hacerlo de esa forma, es el valor agregado que nosotros tenemos y es lo que lo hace diferente a los otros que ya están en el mercado. Entonces, como primer paso, todas estas cuestiones, más las otras, los otros recursos que vamos a usar, los vamos a volcar en una cuenta, en una suma que nos va a dar ese precio a fin. Vamos a tomar como un ejemplo. A ver. Si yo me dedico a vender tortas. Bien. Entonces, yo voy a usar harina, azúcar, huevos. Bueno, yo voy a poner el precio, voy a poner el valor que me salió, o sea, cada uno de esos productos. Ajá. Pero a su vez voy a tener en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, si yo utilicé el horno, bueno, si usé electricidad, si usé gas o si usé, por ejemplo, tuve que usar el teléfono para contactarme con aquellos clientes. Todo eso que nosotros vamos utilizando le vamos a poner un precio. Ese precio proporcional que, como no sé si ustedes vieron la masterclass, pero Marcos me comentó, que está muy bien explicado esto. Si no sabemos cómo ponerle el valor a ese proporcional de lo que estamos usando, está bueno quizás que lo refuercen con esta masterclass. Sí, la masterclass, le comentamos a los chicos que está, o sea, la pueden ver en Instagram, nos pueden enviar la solicitud de acceso a un Excel en donde ustedes se podrán descargar esa, y se podrán ver la masterclass en video por no hacer la experiencia educativa, y también se podrán descargar el Excel para que puedan costear su materia prima. ¿Sí? O sea, es el costo directo de la materia prima que es uno de los ejes fundamentales a la hora de determinar un futuro precio de venta, ¿no? Es uno de los aspectos súper importantes que vamos a tener en cuenta con Mica. En donde, uno, por ejemplo, si el kilo de harina está mil pesos y utilizamos 100 gramos para hacer X producto, ¿cuál va a ser el costo? Redondo ahí ya sabemos que es 100 pesos, ¿no? Porque es una cuenta fácil. Ahora, cuando son números no tan redondos, hay un Excel que está con fórmulas, que ustedes se lo pueden descargar, y muy fácilmente pueden costear cada una de sus preparaciones. Pero esto sería, Mica, el costo directo de la materia prima, que es lo más fácil, entre comillas, ¿no? Así es, así es. Lo que Mica está aportando es que hay otros costos implícitos, como la luz, el gas, y ¿cómo puede un emprendedor costear eso? Con la boleta. Lo que podemos hacer es, si nosotros ya sabemos cuánto consumimos de manera mensual, hacer este cálculo también con lo que son los insumos y poder quizás dividirlo en la cantidad de días o de horas y sacar ese proporcional también. Lo mismo que podemos ponerle un valor a nuestra hora de trabajo, y si esa receta nos llevó a hacerla una o dos horas, bueno, vamos a sumar eso también al precio final. Te da una pregunta, Mica. Entonces, hasta ahora tenemos que el costo directo de materia prima lo sacamos con este Excel, por ejemplo, de una manera sencilla, o por regla de tres, también simple, lo podemos sacar, que de hecho las fórmulas se basan del Excel en una regla de tres simple. Genial. Pero esto también, ahora por lo que nos vas comentando, por ejemplo, la factura de la luz, de servicio, ¿no? De luz, en este caso, si nosotros producimos, tenemos una tarifa de, no sé, 10.000 pesos o 30.000 pesos, lo que fuera, y sabemos que el excedente, ¿no? De nuestra energía utilizada en nuestro propio hogar, si es que estamos emprendiendo desde nuestro hogar, es de 100 pesos, esos 100 pesos hay que recargarlo al costo del producto, ¿es así? Sí, o podemos utilizarlo también en base a las horas. Ok. Capaz lo podemos, en lugar de vivir por los 30 días del mes, podemos decir, bueno, en horas, y sumar esas horas con las que nosotros estuvimos utilizando ese insumo. Perfecto. Después, por otro lado, también tenemos los gastos de logística. O sea, si nosotros tomamos transporte público para hacer la entrega, si usamos un CAIFE o alguna otra aplicación, si usamos nuestro vehículo y utilizamos combustible. Entonces, intentar de alguna manera poner, volcar todo eso que nosotros utilizamos en esa cuenta, más nuestra mano de obra, que es todo este valor agregado que hablábamos al principio, y eso nos va a dar el resultado de, o sea, el precio de mercado de mi producto. Qué importante lo que dice Mica, porque el costo de la mano de obra también tiene un costo, si bien no te vas a cobrar a vos mismo, de alguna manera lo que se suele decir es el costo de oportunidad de lo que vos estás dejando de hacer por producir esa torta, por ejemplo, ¿se entiende? Así es, por entregarla a tiempo también. Exactamente, si vos estarías trabajando bajo relación de dependencia o en otro proyecto, eso tiene un costo de oportunidad. En este caso, ese costo es la energía que vos le estás poniendo a tu proyecto, que de alguna manera, para llevar un correcto costeo, como bien dice Mica, tenés que tenerlo presente y tenés que asignarle un valor a eso, ¿no? Y a medida que uno se va capacitando y se va formando cada vez más, ese costo de horas, hombre, que en este caso sería uno mismo como emprendedor, en teoría debería ser más porque el mercado estaría dispuesto a pagarte más, si vos sabés más y sos tal vez un gran chef o un gran pastelero del mercado, ¿no? Dejando de hacer ese servicio para un tercero y haciéndolo para vos, pero es un costo al fin de cabo. Así es, así es, lo explicaste perfecto. Esto es lo que yo les decía como el valor agregado del producto, como lo especial que tiene ese producto. Entonces, bueno, como volcar en una cuenta todos estos conceptos y que ese sea mi precio de producto. Ahora, ¿puedo tomar como referencia el precio de la competencia? A la hora de terminar un costo de venta, ¿no? Claro, por ejemplo, yo digo, yo quiero dedicarme a vender tortas, ¿ok? ¿Puedo empezar a averiguar cuánto sale en otro lado y tomar ese precio? Sí, lo puedo hacer, pero como una referencia. Porque nosotros no tenemos idea cuánto le cuesta a ese otro emprendedor o a esa empresa o a la panadería de mi barrio, no sabemos cuánto le está costando eso. Entonces, ¿podemos tomarlo como referencia? Sí. Y quizás hasta nos sirve para ponernos en alerta y decir, bueno, entonces capaz que debería salir a buscar proveedores y en lugar de comprar la harina en el supermercado de casa decir, bueno, busco un mayorista, me contacto con ese proveedor. Entonces, todas estas cuestiones nos van a servir para ir mejorando si yo quiero ir bajando ese precio. Muy bueno. Pero todos sabemos que no va a ser lo mismo quizás si yo voy a comprar pan a la panadería que si voy a comprar ese pan casero de alguien que tiene todo ese amor de emprender y todos esos conocimientos y va a ser un producto distinto. Por lo menos yo lo creo así, como que ese cliente va a elegir ese producto. Tal cual, tal cual. Sí, me encanta como a Mika le da ese toque romántico, pero es una realidad. O sea, hay amor puesto en un producto, está el esmero, está la atención, está sobre todo cuando es de uno mismo, ¿no? O sea, las horas que uno dedica como emprendedor a su proyecto no se imaginan y eso tiene un costo, chicos, súper importante en el valor del producto y en uno mismo también, ¿no? Y eso la gente lo suele percibir. Todo depende como uno después lo traslade en la comunicación, ¿no? Porque uno le puede poner todo el amor del mundo. Pero bueno, un packaging es importante. Como dice Mika, la logística es clave, que te llegue fresco también, que el producto sea bueno, ¿no? Porque de qué sirve costear bien y hacer todo si el producto después no termina siendo de la calidad esperada del cliente. Pero es súper interesante lo que decís, Mika, que es, para fijar el precio, porque una vez que obtenemos el costo de la materia prima, el costo directo de la materia prima, más todos los costos fijos y variables que hay alrededor de ese producto, ya sea un café o una torta, uno después tiene que tener presente que a la hora de fijar un precio en el mercado, según entendí, lo puede hacer por referencia, que sería una de las metodologías, ¿no? Es decir, a ver, si la panadería lo cobra tanto, yo con estos costos, que dijo Mika, que es de costo de la materia prima, más estos costos fijos y variables, lo podría llegar a cobrar más o menos parecido a lo que lo cobra la competencia. Es así, ¿no? Así es. Puede ser más, puede ser lo mismo o puede ser menos, pero ya tengo más herramientas para definir ese precio, ¿no? Sí, 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 también todo eso es información, o sea, lo importante es que nosotros, a la hora de pensar en estas cuestiones que son más por ahí administrativas, es decir, sacar información de eso que veo, o sea, lo que estoy viendo ahí, que si está saliendo más barato es porque también tiene otro costo, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo con eso? ¿Cómo puedo, de alguna manera, mejorar ese precio? O, como decíamos antes, salir a buscar otros proveedores o empezar a ver qué puedo hacer con esa información. Me encanta. Bueno, otro de los puntos que me parece importante es esto de separar mis finanzas personales de las de mi emprendimiento. Entonces, como principal medida lo que voy a hacer es separar un fondo que va a ser el presupuesto inicial. Entonces, ¿por qué voy a separar esto? Porque yo voy a tener un ideal, o sea, cuando empiezo a pensar esta idea de que quiero emprender, de que quiero salir, de qué producto quiero ofrecer, de alguna manera voy a tener el ideal en mi cabeza. Entonces, con el presupuesto vamos a ver qué de ese ideal puedo empezar a hacer realidad. Entonces, es importante que tengamos ese presupuesto para poder empezar a planificar sobre eso. Ahora, ese presupuesto, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a poner? Nosotros en Argentina tenemos la posibilidad de abrir una cuenta universal en pesos, que la podemos abrir en cualquier banco. Una persona que tenga DNI, que tenga la posibilidad de administrar sus bienes, puede ir a un banco cualquiera y abrir una de estas cuentas. De una manera muy fácil. Y hasta gratuita, ¿no? Ah, sí, es gratuita. Sí, sí, sí. Es gratuita siempre. La caja de ahorro es gratuita siempre. Qué bien. Entonces, podemos acercarnos a un banco con el DNI, abrir esa cuenta, depositar ese saldo inicial y empezar a manejar desde ahí los gastos, los ingresos. Entonces, voy a llevar un control desde otro lado, como ya separando este primer, como en el primer paso ya separando. Lo que es el negocio, en el banco bancarizado, por ejemplo, y lo que es propio del emprendedor, las finanzas personales, aparte, fuera de eso. Sí, así es, así es. Bien. Entonces, o sea, tenían las finanzas del emprendimiento separadas de las finanzas domésticas, ¿sí? Personales. Y por otro lado, también voy a empezar a, no sé, por ejemplo, jugar con esto de modificar el alias, de que el alias ya sea el de mi emprendimiento, el nombre de mi emprendimiento, como ciertas cuestiones que le van a dar otra cara a mi negocio. Más formal, claro, pero ya no es Pedrito Fernández, sino que es... Sí, o que hay otros que son tipo Choclo, Punto, Escalera, y vos así... Claro. Viste, como que capaz... El nombre comercial que cobres, y aparte que vayas haciendo Grammy y que la gente te vaya conociendo por ese nombre también, ¿no? Sí, sí, sí. Y que también te da seguridad, porque a la hora de vos mandar una factura a un cliente, bueno, ya sabés que le llega con el nombre de la empresa y no de un fulano que capaz que no lo conozca, o sea, no lo relaciona con el producto, ¿no? Así es, así es. Bueno, entonces esto por un lado. Y después, bueno, también está la posibilidad de abrir una billetera virtual, como lo puede ser Mercado Pago, que ahí también se puede poner un alias, que incluso nos va a servir a la hora de cobrar si alguien dice, no, mira, no tengo el dinero ahora. No te preocupes, hagámoslo por Mercado Pago, lo podés pagar con tarjeta, con otras facilidades. Te lo transfiero, o lo pagás con tarjeta, o lo pagás hoy en día, viste que Mercado Pago no hace mucho, tiene esta posibilidad de, para las personas que no están, inclusive bancarizadas, tienen pago en cuotas, obviamente con un interés pequeño, pero te lo financia Mercado Pago, o sea que hoy por hoy hasta ni siquiera necesitabas Mercado Pago para gente que no tenga tarjeta de créditos para poder hacer pago en cuotas. Genial, genial. Bueno, todas estas herramientas me parece que para un emprendimiento funcionan y sirven un montón. Y bueno, viene de la mano con esto de separar las finanzas personales de las del emprendimiento al tema de registrar. O sea, si yo hago un gasto y no lo anoté en ningún lado, no lo hice. Y estos pequeños gastos hormiga que uno puede ir juntando, pueden hacerse una bola enorme. Entonces, como que me parece súper importante que nosotros podamos registrarnos en un cuaderno, que nos amiguemos con el Excel, que nos amiguemos con esto de crear nuestra planilla, no importa que no sepamos fórmulas, que no seamos un experto en Excel, pero sí me parece re importante poder esto de tener una columna, que sea la fecha, si es ingreso, si es un gasto. ¿Qué nos va a permitir esto? Primero, que al finalizar la semana, que al finalizar el mes o un determinado periodo, voy a tener una fotografía de mi emprendimiento. ¿Qué pasó en este periodo? ¿Qué cuestión funcionó? ¿Qué producto funcionó y gustó? Y entonces, si hay uno que por ahí no tuvo tanto éxito, decir, bueno, no me voy a stockear de este producto. Claro, capaz que vos te enamoraste, no sé, de un cupcake, pero ese cupcake no te fue el producto más rentable o el más consumido. Capaz que fue el más consumido, pero no te fue el más rentable, que suele pasar. Entonces, ahí es donde vos tenés esa información, ¿no? Con el histórico, para tomar decisiones y decir, no, a ver, este me encanta hacerlo porque son de mis recetas favoritas, pero bueno, necesito generar rentabilidad. Entonces, este cupcake lo dejo de lado o cambio el frosting y hago otro que sea más rentable y lo pruebo y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Genial, sí. Me parece que esto que decía Marcos es empezar a obtener, o sea, tener la información nos va a permitir tener un plan A, un plan B, un plan Z, o sea, empezar a pensar, a proyectar, a decir, bueno, esto quizás no funcionó y esto sí. Entonces, es una manera de empezar a estirar a largo plazo mi emprendimiento, o sea, de ir viendo resultados o no. Entonces, voy a empezar a tomar medios en base a eso. Claro, con la información histórica, o sea, es como que se va componiendo lo que fue pasando en mi negocio, de alguna manera, todas esas fotografías o videos que se van haciendo como videos de todo lo que fue pasando, fue sucediendo, uno tiene con esa información histórica herramientas para poder proyectar a futuro de los gastos que tuvo y de las proyecciones que podría llegar a tener porque no lo sabemos. O sea, hasta ahora es la información histórica. Y sabemos que, o sea, estamos seguros de que tu emprendimiento va a ser un éxito. Entonces, decir, vos capaz que el día de mañana o en un par de años, no estás solo, ya tenés todo un equipo y se les ocurre poner un producto y vos decís, no, pará, porque esto funcionó o no funcionó tan bien o no funcionó de esta forma, hagámoslo de tal otra. Entonces, tener ese registro me parece que es ideal para entender también cómo fue la historia de tu negocio. Y, bueno, por último, vamos a hablar de lo que es el modo tributo, el régimen simplificado, que quiero hacer una aclaración, que es que es importante que si esta persona que tiene la idea de darse de alta, hay una cuestión que no entienda que recurra a un profesional. En este caso, seré un contador. Es importante que si tenés alguna duda, que si algo por ahí se te va de las manos, que lo puedas consultar con un profesional. Porque hay mucho, o sea, es un tema que tiene mucha tela para cortar y que puede generar muchas dudas. Igual acá vamos a hablar de todo y me parece que se van a ir como un poco más familiarizados con esto. Bueno, el régimen simplificado nos va a permitir cumplir, por un lado, con mis obligaciones impositivas, con AFIP, que es el recaudador de impuestos, digamos, que tenemos acá en el país. Y, por otro lado, nos va a permitir cumplir con las obligaciones de seguridad social. Mica, antes te hago una preguntita, perdón. ¿Por qué un emprendedor iría, por qué un emprendedor se tendría que registrar? Esa es la pregunta 1. La pregunta 2 es, ¿por qué se registraría en un monotributo y no en un responsable inscripto, una SRL o una sociedad anónima, por ejemplo? Como para empezar a entender que son preguntas que muchas personas se pueden estar haciendo ahora, ¿no? Bueno, primero, y quiero intentar ser lo más simple posible. Si nosotros, vamos a poner un ejemplo concreto. Yo empiezo a fabricar mis tortas, funcionan, voy a una feria de barrio, funcionan, empiezo a vender y de repente viene un gerente de una cadena importante de hoteles. Entonces, me dice, bueno, quiero tus tortas, quiero 12 tortas todas las semanas para los desayunos continentales. Entonces, bueno, genial. Me vas a tener que facturar esas 12 tortas. Claro, no le podemos decir de palabra así, te las doy y qué papel me das. Y te hago un papelito, una boleta. No, necesitamos un comprobante, una factura formal. Claro, y detrás viene otra persona y me dice, mirá, yo estoy dando clases en la escuela y la verdad que me encantan tus tortas y quiero que vengas y que nos des un taller de torta. Entonces, esa persona nos va a pedir una factura. Claro, un comprobante formal, fiscal, de erogación de dinero. Así es. Entonces, además de cumplir, que esto me parece de las cosas más positivas que tienen, como de cumplir con mis obligaciones impositivas, de cumplir con mis obligaciones de seguridad social, el hecho de que nosotros podamos emitir un comprobante, le va a dar un marco de seriedad a mi emprendimiento, que me parece que eso es de los fuertes más grandes que esto nos va a dar. Sí, sí. ¿Sí? Perdón, repasando ahí, decías que nos va a dar aportes a la seguridad social también, ¿no? Que eso es importante tenerlo. ¿Lo querés explicar un poquito? Sí, 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 así es. Esa segunda pata que mencionábamos es que nos va a permitir hacer aportes jubilatorios, que si vos no trabajas bajo dependencia no los vas a tener. Bien. Y por otro lado, nos va a permitir tener una obra social. Perfecto. O sea, que si yo, ojalá no pase, pero si tengo un accidente en la cocina o en el campo donde me maneje, tengo un accidente, me lastimo, lo que sea, yo voy a tener ese respaldo que para mí es súper importante, entonces también es de los beneficios más grandes que nos va a dar esto. Genial. Y, bueno, por otro lado lo que les mencionaba es que el régimen se le llama régimen simplificado porque voy a poder pagar con una sola cuota mensual todas estas cosas. O sea, yo voy a pagar una sola vez al mes, una cuota y voy a tener acceso a todo esto. Bien. Entonces, ¿cómo me voy a inscribir? Es muy fácil. La verdad que AFIP últimamente está teniendo un montón de instructivos que son recontra mirables, videos, tienen la aplicación mi AFIP, o sea que es muy fácil la verdad que registrarse y darse de alta. Necesito mi QUIL y necesito mi clave fiscal. Bien. Si no tengo mi QUIL voy a ir a ANSES, voy a poner mi DNI y con mi DNI voy a poder tener mi QUIL. No, mi QUIL. En QUIL, perdón. Así es. Y lo otro que necesito que es la clave fiscal, voy a descargarme la aplicación de mi AFIP, me va a pedir los datos biométricos, me va a pedir el reconocimiento facial y ya con eso voy a poder acceder a mi CAS. Con esas dos cosas ya voy a poder registrar. Bien. O sea que es muy sencillo. Es muy sencillo. Y es un solo tributo, un solo pago, aparte de ingresos brutos, creo, ¿no? No, en este caso vamos a pagar todo ahí. Solo, está todo incluido en el monotributo. Es un solo, claro, es un monotributo, es un solo tributo y es relativamente accesible, ¿no? Hay diferentes escalas pero es relativamente accesible. Así es, así es. Es importante en este caso que, o sea, hay muchas categorías de AFIP. Vamos a ver como un pantallazo general a todo. Pero bueno, por eso, cada uno debería fijarse particularmente en cuál categoría entraría. Pero en este caso vamos a suponer que es una persona que factura 60 mil pesos al mes. Ok, entraría en la primer categoría. Que recién empieza. Así es, que recién empieza. Bueno, AFIP nos permite registrar hasta tres actividades, en este caso económicas. Entonces voy a poder poner tranquilamente que yo me dedico a realizar este tipo de productos de pastelería, que doy clases, o sea, voy a poder poner eso. Otras actividades. Así es. Entonces voy a elegir dentro de esas, hay un montón, hay un listado que lo pueden ver también en la página AFIP, que donde están especificados, digamos, todos los tipos de actividades que tenemos disponibles. Pueden elegir hasta tres y, bueno, directamente ya pueden elegir también la obra social a la que quieren realizar los aportes y, bueno, ya con esas dos cosas van a tener el alto. Van a realizar el primer pago y, bueno, también lo pueden poner, es muy fácil eso. Pueden poner un débito automático, que lo podrían poner incluso a esta cuenta que mencionamos antes. Podemos realizarlo con tarjeta de crédito, podemos emitir una boleta y acercarnos a pagarlo con RapidPago, un pago fácil. Bueno, o sea, en ese sentido creo que es muy simple, pero ojo, o sea, hay que pagarlo mensualmente, porque no queremos que tengan una deuda con AFIP. Esas deudas tienen después sus intereses. Hay algo que me parece importante también es que AFIP, si hay una persona que quiere contribuir, que tiene su buena voluntad de contribuir, le va a dar facilidades. Hay facilidades para los monotributistas, hay planes de pagos si yo me atraso, hay cuestiones en las que AFIP me va a dar una mano, pero es importante no generar esa deuda. Entonces, todo creo que de las cosas más importantes que se tienen que llevar de acá es que todo hay que registrarlo. Tengo que tener un orden. Tengo que guardar. Si creé la clave fiscal, no la dejo en cualquier anotador. Me voy a hacer un Excel de claves que tengan que ver con mi emprendimiento. Voy a registrarlas. O sea, voy a empezar a tener un ordenamiento, una metodología, un trabajo. No solamente el producto, sino también la administración de mi proyecto, de mi pyme, de mi emprendimiento, ¿no? Así es. Creo que todo eso es lo que le va a dar realmente el cuerpo, que no sea una libreta y ya. Que todo tenga su seriedad, su espacio, su momento. Claro. Que podamos guardar si usamos boletas, si compramos, si nos dieron tickets. Que podamos registrar, guardar. Es muy importante. O sea, que llévense de todos estos conceptos que mencionamos, esto, de registrar. Perfecto. Así que, bueno, sí, más o menos acá estamos cerrando lo que es monotributo. La última parte sería como la parte de facturar, que también hay un paso a paso que es muy sencillo, que es muy amigable también, que lo van a poder hacer. Incluso te va guiando como, bueno, cuántos productos, cantidad de productos, qué estás vendiendo, son las clases, son los cuánto cuesta por unidad. Y, bueno, va a emitir el comprobante. ¿El comprobante se puede cancelar una vez que lo emití? No. No se va a poder cancelar. Pero tenemos otros instrumentos, como puede ser la nota de crédito, que lo que va a hacer es netear, o sea, que va a dejar en cero esa factura que emití. Yo metí una factura mal hecha. Porque te equivocaste, la podés, no es anular, pero bueno, con la nota de crédito. Así es. Voy a emitir este otro comprobante, que es la nota de crédito, para que quede en cero. Y esos dos documentos se los voy a entregar a mi cliente. ¿Sí? Esto no hay problema si se equivocan. O sea, la idea es que no se equivoquen, obviamente, que se sienten tranquilos, que lo hagan en un espacio con tranquilidad. Pero bueno, si se llegan a equivocar, no pasa nada. Pueden emitir una nota de crédito, se puede dar de baja. También está la nota de débito, que también puede servir, si yo, por ejemplo, emití una factura y me faltó contemplar tal ajuste, lo que sea. Pero bueno, son instrumentos que a la larga se van a familiarizar más con eso. Sí, sí. Yo creo que con la factura y la nota de crédito, bueno, ya pueden empezar a manejarse. Y bueno, creo que con esto también son bases y conceptos que a la larga van a desarrollar mucho más. Mica, si los chicos tienen dudas, ¿cómo es tu Instagram? ¿Cómo te pueden seguir o cómo te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, tengo un nuevo Instagram que es de mi emprendimiento, que es arroba maria barrica, así que los invito a que me sigan. Desde ya que si les quedó alguna duda y podemos seguir conversando, me pueden escribir ahí, nos pueden consultar. Y sí es fundamental que vayan a ver la masterclass de costeo de recetas porque ahí se van a migar primero con el Excel, que me parece súper importante eso, y después con todas estas cuestiones que, como decía Marcos, cuando no es un número tan redondo, cuando yo lo que estoy utilizando es unos gramos de, por ejemplo, o si usé esencia de vainilla, que a veces en la receta no sé mucho de eso, pero es un chorrito solamente como, ¿cómo contabilizar todo eso que por ahí uno no lo tiene tan aceitado? Me parece que es fundamental ver eso. Claro, claro, porque en gastronomía, chicos, los márgenes son relativamente chicos, ¿no? Es algo que si es un gran restaurante o un gran chef, los márgenes son relativamente chicos. Todo depende de lo que vos quieras cobrar también tu producto, ¿no? Pero si vas a un producto de volumen, los márgenes son todavía más chicos, ¿no? Porque ya estás compitiendo por precio, ¿sí? Tu factor diferenciador va a ser precio, y eso es algo que también con Mika podemos profundizar en otras charlas, ¿cómo va a ser una buena estrategia de pricing? Si te vas a diferenciar por producto, por la competencia, bueno, por una media, por diferenciación, hay un montón de estrategias de pricing. Pero sí es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Lo primero y más importante, número uno, si recién estás emprendiendo, es que valides tu producto. ¿Qué significa esto? Que tu producto no tiene que ser el mejor, pero tiene que ser un buen producto. ¿Cómo lo vas a validar? Con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos. Una vez que tenés eso validado, recién ahí, cuando tu producto realmente te dicen, y de corazón, los que te quieren porque te lo van a decir de corazón, está bueno, pero fíjate que cuando vas corrigiendo esas cositas, ahí es cuando pasas a esta etapa que te comentábamos con Mika, que Mika te lo decían muy bien, costear la materia prima. Fundamental empezar a darle un marco histórico de gastos, ¿no? De lo que todo, llevar un registro separado de lo que gastas vos y lo que gasta tu empresa, porque no es exactamente lo mismo, ¿no? Si bien el emprendedor es uno mismo, los gastos son diferentes, los tuyos de los de tu negocio y tu emprendimiento. Y otra cosa fundamental también es, una vez que diste el segundo paso, no antes, una vez que ya validaste tu producto y más o menos te estás organizando y sabes que tu producto puede llegar a escalar, aunque sea a nivel barrial, es ahí cuando das el siguiente paso que les decía Mika recién, que tiene que ver con un tributo, un mono-tributo, que es un solo tributo que te va a poder permitir llegar a más gente de una manera más formal todavía. Obviamente hay mucho para hablar respecto al mono-tributo y, bueno, y cómo llevarlo adelante, que eso seguramente le invitaremos a Mika en otra charla, que la verdad que fue sumamente interesante como para tener un marco organizado y una estructura organizada de crecimiento en tu proyecto. Así que, Mika, gracias por haber venido, corazón, nos encantó. Y bueno, siganla, Mika, que es una grosa y, bueno, les va a responder y cualquier duda, estamos para ayudarnos. Gracias chicos, gracias Mika. Bueno, muchas gracias también.